Muy buenos días, compañera de Corporación Municipal, Medio de Comunicación José Pedreira, comisario de la exposición, Paco Peña, Sergio Martínez, de la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid. Amigos y amigas, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Unión Internacional de la Marioneta en España facilitarnos que la muestra Teatro del Privado Horror esté desde hoy y hasta el próximo 14 de julio en nuestra ciudad. Es todo un honor poder albergar aquí, en el antiguo Hospital de Santa María de la Rica, parte de la producción artística de Francisco Nieva, uno de los nombres más destacados del panorama teatral y cultural español del siglo XX, cuyo amor por la cultura y el arte le llevó a desarrollar su enorme capacidad creativa a través de diferentes vertientes artísticas como el teatro, la narrativa, la escenografía o el dibujo. Si bien es cierto que Nieva es mayormente conocido por su creación dramatúrgica, el artista comenzó su larga carrera dedicada al arte como pintor. Esta exposición, Teatro del Privado Horror, nos muestra las reproducciones ampliadas de un cuaderno con dibujos y manuscritos que Francisco Nieva realizó entre los años 78 y 80 y que donó a la Real Academia Española, de la que él mismo era miembro. Son dibujos absolutamente literarios, donde se mezclan la magia, el surrealismo, lo grotesco y el absurdo, y con los que Nieva nos acerca de manera libre sus visiones a la espera de transformarse en arte dramático. Se trata de un cuaderno convertido en refugio de los pensamientos y pasiones de su autor, el cuaderno romántico, como él lo llamaba. En él rinde homenaje a diversos autores de la literatura española, como Larra, Quevedo, Baroja o Galdós, entre otros. La tremenda creatividad de Nieva se hace palpable con la mera observación de cualquiera de los dibujos aquí expuestos, donde se dan cita seres asombrosos, curiosos y casi imposibles, donde sin duda están reflejados los sueños, anhelos y pesadillas del artista. En estos dibujos, al igual que en sus comedias, encontramos situaciones extrañas, a la par que divertidas, donde no falta el surrealismo romántico que siempre le caracterizó. No encontramos mejor manera de recordar el centenario del nacimiento de Francisco Nieva, poseedor de una trayectoria artística reconocida con prestigiosos premios de las letras, que a través de la exposición que tanto alcalainos y alcalainas como visitantes podrán disfrutar en esta sala durante dos meses. Y con la que podremos, sin duda, dar rienda suelta a todos nuestros sentidos. Y sin más, le doy la palabra a José Pedreira, comisario de la exposición. Bueno, lo que yo iba o podía decir, lo ha dicho de mano maestra la autoridad, que tengo entendido que además también escribe. Entonces no sé qué decir más. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Alcalá, a la ciudad, que ya en su momento le otorgó el premio Ciudad Alcalá, a Paco. Las gracias a Paco Peña, que es el que ha liado esto. Y a los dos Antonios, Antonio Bas y Antonio Gisnero, que son los encargados de la sala y los que han montado esto estupendamente. Luego, si acaso recomendar, el orden de lectura sería, pues como se lee un libro o un cuaderno de izquierda a derecha. Empezaría la exposición por allí por la izquierda y va dando toda la vuelta hasta acabar allí. Y no sé qué más decir, que estos dibujos no están hechos para competir con el gran arte, ni mucho menos, ni tampoco para ilustrar su teatro, o sea, no se corresponden con ninguna obra en concreto. Pero sí que nos dan idea de un teatro imaginario, un teatro donde cabe lo imposible y lo inverosímil, cosa que, claro, en el teatro que él hacía para poner en escena, pues ahí se tenía que contener un poco. Y aquí, sin embargo, se dejó llevar muy libremente. Como veréis, y quien conozca un poco su teatro, hay muchas características que sí se corresponden a su teatro, como es un sentido grotesco, el sentido del humor, una sexualidad desinhibida y una mezcla de cultura, de la alta cultura, de la cultura clásica, junto con otra cultura de extracción más popular, incluso de la más baja estofa. Eso lo podréis ver. Y no sé, no sé qué más decir, que también yo creo que los dibujos hablan por sí solos. Es interesante los que tengan tiempo leer los textos, porque son de una gran calidad literaria y política y ayudan mucho a situarse y a dar idea de lo que era su estética, tanto en la literatura como en el dibujo y en la plástica. Y que ustedes lo disfruten. Bueno, además, como actividades complementarias a la exposición, el catedrático de la Universidad de Alcalá, Paco Peña, gran conocedor de toda la obra de Nieva, estará en el Corral de Comedias el 22 de mayo, impartiendo una conferencia sobre la intensa vida del artista y el 28 de mayo moderará una mesa redonda en torno al teatro de este gran dramaturgo de las letras españolas. Cedo, por tanto, la palabra a Paco Peña, que nos va a contar esto con más detalle, aunque yo lo anuncie, pero luego él le va a dar el toque artífice de que esta extraordinaria muestra haya llegado hasta nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Santiago. Yo no tenía intención de intervenir, pero bueno, comentamos un par de cosas. La verdad es que celebrar el centenario de Francisco Nieva realmente es algo que merece la pena. Hay varias cosas más, revistas incluso, con la Ateneo y con la Asociación de Directores de Escena y con la 2, que va a hacer un programa de imprescindibles, como va a estar comentando José también, en torno a la figura de Francisco Nieva. ¿Se estrena una obra en Mérida? Sí, se estrena la Paz. La Paz es la versión de Nieva basada en la obra de Aristófanes. Se estrena en el Festival de Teatro de Mérida también este verano y se va a poner después también en los teatros del canal. Realmente vamos a celebrar diferentes actividades en torno al centenario de Francisco Nieva. Y en Alcalá en concreto, por tocar lo que ha comentado Santiago, el día 22 os invito a que vengáis a la conferencia que intentaremos hacer la amena, interesante y atractiva sobre esa vida intensa de un teatro original y maravilloso que es el Teatro de Francisco Nieva. Realmente, entrar en el Teatro de Nieva es entrar en un mundo absolutamente distinto, absolutamente innovador y mágico, pues como estos dibujos. Realmente, estos dibujos lo que tienen son toda la imaginación desbordante de Nieva a través de los detalles más insignificantes. Fijaos en los detalles porque son realmente a veces sorprendentes. Hay una influencia notable de su vinculación con las vanguardias, con ese mundo del postismo que es donde entró él a divulgar y a conocer el mundo de la literatura desbordante e imaginada. Y ahí están, las pinceladas del postismo, del surrealismo, del absurdo, de todas las vanguardias europeas. Y al mismo tiempo, como bien ha dicho José, los detalles de la literatura popular española porque hay mucha de Celestina, mucho del libro de Buen Amor, mucho de Quevedo en cada una de las representaciones. De hecho, incluso, uno de los estudios que se ha hecho de los dibujos abordaba precisamente las referencias literarias que hay en los dibujos que son muchas. Ahí está, por ejemplo, el carro de Galdós y otros más que hay diferentes referencias literarias como ejemplo de esa vinculación con el mundo de la literatura que hay en todos los dibujos. Por tanto, el mundo del teatro de Nieva realmente es insondable y yo creo que la conferencia del día 22 y la mesa redonda del 28 no la olvidemos porque contaremos con Raquel Camacho que es una excelente directora de teatro que ha montado Coronado y del Toro el año pasado y es la que va a dirigir precisamente también La Paz en Mérida va a estar con nosotros en el Corredo de Comedios del día 28 y junto a ella estará Juan Manavas uno de los actores que más veces ha representado la obra de Nieva y que tiene, por tanto, una experiencia personal de vinculación con el propio Nieva. Aquí, Juan Man, está aquí, no lo he visto. Enhorabuena, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y no habían llegado a tener la presencia aquí. Contaremos con él el día 28 en el Corral de Comedias y también nos acompañará Rosa García Andújar que es otra del figurinista que más ha trabajado también con la obra de Nieva. Yo creo que las tres perspectivas la de Juan Manavas, la de Raquel y la de Rosa nos van a dar una visión absolutamente innovadora y comprensible de ese teatro tan maravilloso y tan espléndido como es el de Francisco Nieva. Así que os espero en el Corral el 22 y el 28 para disfrutar junto con la exposición de esta gran figura del teatro que, sin lugar a dudas, junto con Vallinclán, Lorca y Buero Vallejo serían los cuatro grandes hitos del Teatro Español del siglo XX. Nada más. Muchas gracias. Aplausos